Yo creo que hoy hablamos de miradas y probablemente sea la mirada de Santiago Ramón y Cajal lo que cimentó las bases de su inteligencia, la conocía internacionalmente. Yo creo que la mirada, que es lo que nos une como motivo de esta exposición, en el caso de Santiago Ramón y Cajal fue lo que le permitió fijarse en aquello que todavía no había visto nadie. Yo creo que una parte de la genialidad de lo que contribuyó Santiago Ramón y Cajal tiene que ver básicamente en esa forma que tenía de mirar las cosas. Yo creo que realmente lo que miró y lo que hipotetizó a partir de lo que observaba es la base de lo que luego se consolidó con su propia trayectoria científica, que luego culminó con numerosos premios, entre ellos, como sabemos todos, el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Tenemos la suerte de que es la primera vez que el legado de Ramón y Cajal llega a su comunidad de nacimiento. Es la primera vez que tenemos originales dibujados por el premio Nobel que llegan a Navarra. La figura de Ramón y Cajal representa un ejemplo clarísimo de vocación y de talento científico. Además, lo hacía con rigor, con excelencia y con trabajo. Y además, lo hacía con el interés claro de transferir lo que descubría a su entorno para que se iniciara la sociedad. Todos estos valores son literalmente los que representamos en nuestro departamento, que nos interesa el conocimiento y que el conocimiento sea además parte de nuestra vida social y que los ciudadanos, las ciudadanas, sientan que la ciencia está con ellos para muchas cosas. La sociedad es la que nos dirige y nos tiene que pedir que invitamos más en ciencia, porque yo creo que el mensaje de sin ciencia no hay futuro es un mensaje que ha calado muchísimo en la sociedad y estamos trabajando para que se concrete en hechos concretos. Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernoa